Bueno, para empezar creo que este video va a ser un poco controversial O sea, con este video no quiero crear peleas, ni discusiones, ni añadir más leña al fuego Es solo que lo estoy haciendo porque es algo que necesita cambiar urgentemente Son cosas que necesitan cambiar en el mundo, una de las tantas cosas que necesitan cambiar en el mundo Es uno que quería hacer desde hace tiempo, pero no sabía cómo hacerlo O sea, es un tema que quería llegar, pero no sabía cómo ni cuándo hacerlo Pero supongo que es el momento correcto, no lo sé Aclaro que voy a decir todo esto desde mi punto de vista O sea, pido un poco de respeto por mi opinión, así como yo respeto la suya O sea, son cosas desde mi punto de vista, no es que yo digo que las cosas son así No, es mi punto de vista, lo que me ha pasado a mí, lo que le ha pasado a algunas personas Algunos amigos, algunas amigas Como verán por el título del video, se preguntarán qué es exactamente lo que los hombres necesitan cambiar Y necesitan cambiar muchas cosas, muchas cosas Mi punto número uno es dejar de acosar a las mujeres Ya en sí la palabra acoso es una palabra muy fuerte y muy grande Y no sé, desengloba varias cosas Un tipo de acoso que yo sufro constantemente Casi todos los días Que de hecho habita, que algunas veces salga de mi casa Este... Es cuando los hombres me piropean en la calle No hay nada más incómodo que es horrible, horrible Es una sensación asquerosa, espantosa No me gusta O sea, de mi punto de vista O sea, a mí, a mí me incomoda una barbaridad horrible Yo he dejado de usar vestidos, faldas, shorts Vestirme relativamente bien Arreglarme para ir a la calle Porque es incómodo cuando hacen eso O sea, yo me estoy vistiendo bonita para mí No para los hombres Cuando salgo y me empiezan a decir todas esas cosas Porque me han dicho cosas asquerosas Porque ni siquiera es que se lo... Mijo, guárdatelo para ti mismo O sea, ¿cuál es la necesidad de decirlo? O sea, es horrible Fue el sábado Este... Que literal No sé si hubiera... No sé, no sé si debía haber reaccionado de otra forma Pero un tipo como que yo iba caminando Y el tipo se me acercó así súper cerca Y que me dijo Eso mami O sea, literal me encogí Me encogí Me encogí así Yo, este tipo, o sea, más o menos O sea, en otro... O sea, si me hubiera tocado Ya hubiera dicho otra cosa Pero automáticamente yo me encogí en mi lugar Y seguí caminando súper rápido Pero es que, o sea, la idea no es esa O sea, tú tienes que salir a la calle caminando normal O sea... O sea, no es solo que te piropean Te llaman Te silban cual perro Ni siquiera los perros deberían cifrarle O sea... Mijo, por favor No soy... O sea, soy una persona No estoy para tu entretenimiento Y... Es horrible Es una cosa tan tonta Como dejar de acosar a las mujeres en la calle O sea... Simplemente dejen de hacerlo O sea, incluso viejitos Gente de la tercera edad Que no sé Eso ya, ese tipo de gente no se merece mi respeto Yo respeto mucho a la gente de la tercera edad Porque, o sea... Son viejitos y hay que respetarlos Pero viejos que también me silban Y yo pongo que Señor, por favor Yo puse a su nieta Qué asco O sea... O sea... Yo a veces pienso que pasa por la cabeza de esas personas Para hacer ese tipo de cosas O sea... No sé si ellos piensan que yo mágicamente voy a caer por ellos Y yo dije Qué guapo O sea... Obvio, obvio No, o sea... Yo lo único que puedo pensar es que eres un cerdo O sea... Para hacer ese tipo de cosas Es un cerdo Si eres un hombre Que estás viendo este video Y tú haces ese tipo de cosas Por favor, deja de hacerlo Yo en mi caso no me siento cómoda Me siento horrible Me siento mal No puedo salir a la calle Tengo que caminar rapidísimo Rapidísimo, rapidísimo Y así No puedo ni siquiera disfrutar De la ropa que me llevo puesta Del maquillaje que me pongo O sea... No puedo No puedo Ni siquiera del paseo que estoy tratando de hacer O sea... No puedo Estoy tratando de cambiar eso Pero desde muy joven Yo suelo ver mucho hacia abajo Y es por eso mismo Demasiado desagradable Demasiado desagradable Y eso es solo una cosa Relativamente tonta Díganme Díganme las mujeres Que los persiguen Hombres Que los persiguen Hombres Solo porque le dijeron Que no O sea... Chamo ¿Qué te pasa? O sea... Si una chapa te dice que no Deja de insistir O sea... Ya Basta Deja de insistir O sea... A mí nunca me ha pasado eso Pero debe ser demasiado desagradable Y de pensar en que esto me da escalofrío O sea... Que una persona constantemente te esté fastidiando Te esté molestando Te esté... Todo el día ahí O sea... No es agradable Es horrible Y tienen que dejarte hacer eso Otra cosa con el tema de los hombres Aclaro... Algunos hombres No todos los hombres son así Es un cierto grupo de imbéciles Que no sé quién los crió Porque somos imbéciles Porque no todos son malos O sea... Yo no voy a decir Ay... Todos los hombres son iguales Todos los hombres no sirven O sea... Eso es decir mentiras No todos son así Y... Y me disculpan algunos O sea... No los estoy tratando de ofender a todos ustedes Porque sé que no son así todos Pero estoy hablando de solo un grupo de personas O sea... Solo un grupo de hombres Ese grupo de hombres Que se cree que tienen derecho Sobre nuestros cuerpos Sobre lo que vamos a usar de ropa Sobre lo que podemos decir O hacer ¿Qué? O sea... ¿Con qué derecho Tienes tú Que venir a decirme Qué hacer? Y qué no Al único hombre que yo le hago caso Que le puedo decir Que puedo usar O no lo puedo usar Es a mi papá Y ni de broma Y me vas a decir tú Un hombre cualquiera Que... O sea... ¿Qué? Ni mi papá me dice qué hacer Y me vas a decir tú Qué hacer Eso a mí No me ha pasado Pero que me llegue a pasar Mijo Chao Mi hermano es uno de los que dice Que este... No, que las mujeres Tienen que ser femeninas Que usar falda Que no sé qué Mijo Yo a él se lo corrijo No, él no va a ser Ningún machista De esos ridículos Que los detesto No, no, no Usted tiene que respetar Lo que usan las mujeres Ningún Ikea Y no tiene que ser femenina No Y él sí ha cambiado eso Y me alegro mucho Pero... Puedo vestirme lo más femenina que posible Pero sí es porque yo quiero Es si yo quiero No si tú quieres Yo puedo Y ustedes pueden vestir Lo que les dé La gana Es su cuerpo Su decisión Sus decisiones Lo que van a usar Lo que no van a usar Por favor O sea... ¿En qué siglo estamos? Quiero usar las uñas largas Las uñas más largas Tipo Cardi B 20 kilos de maquillaje Hacerme el maquillaje Que me dé la gana Esa es mi decisión No porque tú me digas ¿Qué hacer? Mijo No O sea Es mío 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 No tuyo Yo no te pertenezco No soy de tu propiedad No No Y a las muchachas Ustedes tienen que entender Ningún hombre Puede decirles Qué hacer Qué no hacer Qué no usar Qué sí usar O sea Es cuerpo Y si en algún momento Le dicen qué o no Hacer O decir O lo que sea Terminen con esa gente O sea Terminen con ese O sea Borren ese tipo De su vida Tanto completo O sea Porque Les va a seguir Mandando en su vida Y peor Y va a ser horrible O sea No vale la pena Ustedes merecen ser felices Con las decisiones Que ustedes quieran No porque alguien más Si tú quieres Prohibirle a una mujer Que deje de usar El short o falda Cómprate una Barbie Y tú vístela Como tú quieras Pero a mí Ni a las mujeres No van a venir a decir Que puedes usar Y que no Otra cosa Criticando el cuerpo Como que Ay mira Tienes mucha grasa En el abdomen Tus piernas Son muy gordas Ay tus brazos No me gustan Tienes Ay tienes celulitis Ay tienes estrías Deja de comer Te vas a poner más gorda Esto no es problema Tuyo Mil kilos Ese es mi problema Obviamente Ya cuando es un tema De salud Tienes otra cosa Pero si yo estoy feliz Con mi cuerpo Déjame en paz Hay gente Hay mujeres Incluso hombres No voy a decir Que solo las mujeres Sufrimos No Hay hombres Que tienen problemas Hombres y mujeres Que tienen problemas Con su seguridad En cuanto a su cuerpo Y si tú vienes A comentarles cosas así ¿Qué esperas Que la persona ¿Cómo esperas Que la persona Se sienta? O sea Y yo admito Que una vez Yo le dije a una amiga Que Ay chama Estás cómodo Con ropa Y eso Ahora hay un perro aquí Y eso estuvo mal Muy mal Que después le pedí disculpas Porque ella tiene problemas Con su cuerpo Y yo me sentí súper mal Porque no debía haberle dicho Ese tipo de basura Que salía de mi boca Y no lo he vuelto a hacer Independientemente Si sea hombre o mujer No debemos juzgar A lo El físico El físico de otras personas No debemos juzgar A otras personas Así de fácil Y entonces Eso Yo dije eso Y no debía haberlo dicho Así de sencillo Porque no está bien Así de fácil No está bien Y que Vengan a criticar Unos hombres Que no son nada Para nosotras Nada O sea O sea Ni mi papá Me juzga Mi papá No me dice nada Que si hay casos En que los padres Juzgan los cuerpos De sus hijos Que no deberían Hacerlo tampoco No saben El tipo de inseguridades Que tienen Y es grave Simplemente no lo hagan Y yo he conocido A chamos Que son un amor De persona Tengo muchos amigos Que son excelentes Chamos Excelentes hombres Y Respetan a las mujeres Y respetan sus sentimientos Es que O sea No les cuesta nada No les cuesta nada Ser Una Buena Persona Un buen Ser humano Y vean No es que esté Contra los hombres Para nada De hecho La mayoría De hecho Me junto más con hombres Que con mujeres Soy Este La mayoría de mis amigos Son hombres Y O sea Tengo a mi hermano A mi papá A mis tíos A mis primos Y Pero siempre estoy La mayoría de las veces Rodeada Por hombres He aprendido A entenderlos A comprenderlos A tolerarlos En algunos casos Pero He llegado a comprender Cómo funciona La mente masculina Este Y ya Cuando Estás Como con eso O sea Cuando tienes Muchos amigos Hombres Comprendes A ciertas cosas Sobre ellos Cómo funcionan Este Lo estoy hablando De ellos Como si fueran Una maquinita Pero no O sea La idea La idea es llegar A comprenderlos Pues No todos Son iguales Pero Hay algunos Que sí Definitivamente Son una Porquería Y sí He conocido Chamos Que no valen La pena Para nada Y hay algunos Que no hubiera querido No haberlos conocido Jamás Pero O sea Son cosas Que pasan Y listo Este No es que me hayan Hecho nada mal O sea Ay que me voy a morir No Este Pero me refiero A gente Que ha tratado mal A mis amigas Y Amigos Que tuve Que no No O sea Pero la mayoría De los que he conocido Son excelentes personas Y entonces O sea Mis amigos Me Me comprenden También Me respetan Sobre todo Me tratan bien Y me protegen Cuando tienes Ese tipo de amigos Siempre te van a proteger Y sobre todo Si conoces a un chamo Ellos van a decirte Este Cochale No Si O sea Este chamo No me cuadra Y o sea Es bueno tener amigos Hombre Porque ellos siempre Te avisan Ese tipo de cosas Y son Muy protectores Y Muy celosos O sea Entonces No todos los hombres Son malos De verdad Que no todos los hombres Son malos Solo un grupo Un pequeño grupo De imbéciles Que están En este planeta Que no sé Para qué Por lo que digo Que no es justo Juzgar A todos Como dije En un principio Que en las mujeres Tampoco nos podemos Hacer las víctimas Porque No chamas O sea Hay algunas mujeres Que Y he conocido O chamas Y he conocido Mujeres O chamas O reba Que son Una reverenda Porquería Una porquería Tanto con Mujeres En el sentido De amigas Como con Los hombres O sea He visto Chamas Que literal Juegan También con Hombres Y yo Como que O sea O sea El punto es que Está mal Y esto es un tema Delicado Nada más Nombre algunas cosas Hay muchos O sea Este es un tema Enorme Con todo el tema Del feminismo Y el machismo Y todo lo que pasa En el mundo Porque Somos seres humanos No podemos dividirnos Por géneros De que si no Yo soy mujer Tú eres hombre No Tú eres gay Tú eres éter Tú eres lesbiana Tú eres trans O sea No Somos personas O sea Simplemente personas Todos tenemos que tener Los mismos derechos Todos deberíamos Respetar A las personas Todos deberíamos Querer A las personas Que nos den la gana No importa si mujer O hombre Lo que sea Un poste Si tú quieres un poste Cásate con el poste Todos tenemos que respetarnos Y todos tenemos El mismo derecho De ser felices Con las decisiones Que tomemos Con lo que decidamos Hacer con nuestra vida Con lo que Queramos decir Con lo que queramos Este Usar Con lo que sea O sea Todos deberían Respetar ese tipo De decisiones Obvio Sin afectar A otras personas Porque cuando ya Tú insultas A alguien Por ejemplo Ya yo no te puedo Respetar por ese tipo De cosas O sea La idea Que nos respetemos Entre todos Nos asistemos Entre todos Este Es lo importante De no simplemente Porque tú eres hombre Yo te voy a querer más O te voy a querer menos No Si eres una buena persona Independientemente De que seas Hombre Mujer O lo que sea Yo te voy a respetar Y te voy a aceptar O sea No me interesa Como luzcas Ni como Ni tu color de piel Siquiera O sea Son tonterías Si eres una buena persona Vale la pena Y es lo que Es importante En este mundo No de que esto Y aquello O sea Creo que supongo Que este es el fin De este video El concepto De este video Que independientemente De lo que seas Respeta Es lo más importante Y bueno Creo que eso ha sido todo Me disculpo Con algunos hombres Espero que no se vayan A sentir ofendidos Chamos Este Pero esto Hablo de una minoría Que con saber Necesito cambiar Necesita cambiarse Urgentemente Yo O sea Es algo que yo Me siento incómoda Por ejemplo Nada más con el primer Punto que toqué Es algo de lo que Me siento muy incómoda Y en lo que Quisiera que cambiara Porque Simplemente En eso no me siento Comoda Y he dejado de hacer Cosas nada más Porque Me acosan en la calle No me parece Correcto Simplemente eso Hay muchas Más cosas que agregar Pero Esto es lo que Me ha pasado a mí Y le ha pasado A gente que conozco Y O sea Quise Como decirlo Pues A hablar sobre esto Obviamente Hay muchísimas cosas Como les ya mencioné Este tema Es muy Muy grande Y Bueno Básicamente eso Espero Que les sea Como les dije Revelador Y bueno Nos vemos Muy pronto En un nuevo video No olviden Seguirme En mis redes sociales Tampoco Suscribirse En el botón Que dice Suscribirse De acá abajo Si quieren Algún tema Que quieran Que hable Déjenlo En los comentarios A ver Y bueno Nos vemos muy pronto Los quiero mucho Chao So have a good night Good night So so we have good night Chitin 하루는 뒤로 하고 올 거야 Chitin 하루는 뒤로 하고 올 거야 Chitin 하루는 뒤로 하고 올 거야